De acuerdo con el alto comisionado de paz, el enfrentamiento registrado en el sur de Bolívar, donde perdieron la vida a dos guerrilleros de las FARC, deberá ser investigado por la Organización de las Naciones Unidas, quienes deberán determinar si hubo o no una violación al ciencia de fuego bilateral decretado desde hace 80 días por el gobierno nacional. Por su parte, analistas del conflicto aseguran que por el bien del acuerdo de paz se debe hacer una claridad sobre lo sucedido. Lo que esperamos es que se tome como un accidente. Ninguna de las partes tiene la intención de enfrentarse en un combate, pero dado que existen además numerosos otros grupos en el país, existe la probabilidad de que con los resultados que suceda, con los resultados que ya conocemos. Para los analistas, el enfrentamiento entre tropas del ejército y las FARC registrado en el departamento de Bolívar podría tratarse de un error operacional debido a la presencia de otros grupos ilegales en la zona. Sin embargo, aseguran que la falta de que se concrete el acuerdo de paz puede dar cabida a que se presenten nuevos hostigamientos. Que ambas partes lo reconozcan como un accidente, que creen protocolos más exigentes para evitar que vuelva a ocurrir y que puedan pasar por alto este suceso, pero también es un llamado a la necesidad de llegar a un acuerdo lo más rápido posible para evitar que suceda y para reducir el riesgo. Entre tanto, los alcaldes de las 27 zonas de preagrupación guerrillera pidieron al gobierno nacional esclarecer los hechos donde perdieron la vida los dos guerrilleros de las FARC.